Hola mis chulas, buenas tardes, ¿cómo andan?, ¿cómo están?, ¿cómo les va? ¿cómo les va? y pues, dije voy a doblar un ratito ropa mientras platicamos, entonces espero que tengan un feliz y bendecido sábado, todas, toditas, voy a doblar ropa y voy a platicar un ratito con ustedes, porque me voy a echar un baño rapidín, ya hice mis ejercicios, vengo bien emocionada porque ahora tuve una maestra nueva en la zumba y ya tenía una actitud, oigan, ay Dios mío, esa señora te transmite la actitud, la motivación y se mueve y grita, ay no, se me hacía bien bonito, le dije, cuando regresas, yo no la había visto, dijo, vengo cada mes solamente, va a otro gimnasio y dije, ay Dios mío, ya me queda lejos a donde vaya, dije, ni modo, me esperaría hasta el mes, pero hay que seguir yendo, hay que seguir yendo, chicas, para motivarnos, sacar, sacar las libritas del más que traemos, y yo ahorita me voy a poner también a, a este, a, ¿cómo se dice? a pintar mis macetitas que tengo afuera, me voy a poner activa aquí adentro y afuera, voy a pintar mis macetitas, y voy a, este, a, ya las tengo, nomás de como nos ha estado lloviendo mucho, pues ni cual, ni tiempo de, de este, de, de pintarlas, y ya las quiero pintar, ya planté mis, mis plantitas, mis frutales, mis, 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 como se dice, mis vegetales, ya planté todos los vegetales que quiero, en el planterito, y ha andado bien activa, chicas, así que a darle con tono, y este, ahorita me voy a poner a, terminar de doblar esta ropa, que he estado lave y lave y lave, y no la había doblado, dije, no, ahorita la voy a doblar rápido, antes de ponerme, porque quiero también bañarme para hacerles la decoración, que ya casi se las tengo listas, está ahí, un montón, les voy a saludar, a ver cómo están, déjenle saludos, dice Daniela, hola Noemi, cómo está, bien amiga, gracias a Dios, aquí, bien positiva, yo como siempre, María Beatriz, dice, hola, María Beatriz, dice, primera vez que lo puedo ver, desde el principio, ay, qué bueno, mamía, que aquí está, déjenos su like, chicas, llegando y poniendo su like, vamos a ver cuántos likes, este, logramos, este, juntar entre todas, Sandra Hayaski, dice, saludos, amiga, hermosa, saludos, mi chula, hermosa, saludos, cómo está, dice, Nancy Espinosa, dice, hola, chula, hola, Nancy, Lupita Cruz, dice, hola, Noemi, aquí, te escucho, ando preparando la comida, órale, amiga, usted póngase bien activa también, yo también ahorita, no sé si vaya a hacer, a ver, qué hago ahorita también de comer, pero ay, primero, quiero terminar aquí, dice, Patricia Barragán, dice, señora, hermosa, qué alegría de verla, gracias, amiga, dice, hola, corazón, cómo estás, dice, Patricia Chavarría, hola, amiga, Doris González, Patricia Barragán, dice, yo también, Lupita, estoy preparando mi almuerzo, le dice a Lupita, ay, qué bueno, unas mujeres bien poderosas de hogar y de comida, qué bueno, mi amiga, dice, Amada Martínez Barbosa, dice, hola, Noemi, cómo está, saludos y bendiciones para toda tu familia, gracias, amiga, Patricia Barragán, dice, saludos, Lupita, le dice a Patricia, dice, Becerra, dice, hola, Noemi, dice Magdalena Hernández, dice, hola, Noemi, buenas, eh, tal como les ha ido, platiquemos si fue al retiro, pues fíjese que no fui, no fui al retiro porque, este, mi amiga con la que iba a ir, la compañera, verdad, que me habló para que fuéramos, no sé si se le presentaría algo, ya no me habló, y pues ella era con la que iba a ir, nos íbamos a juntar ella, su hija y otra persona, entonces, pues ya no fuimos, pero tal vez vayamos a otro que venga, primeramente Dios, ella me, pues me había invitado, pero como no se, no se dio, pues no, no pudimos ir, pero primeramente Dios hay más, dice que vienen más, dice, los, dice, los ciertos cuentan la gloria de Dios, saludos, Noemi, soy tu fan, gracias, amiga, saludos, dice, López, dice, hola, buenas tardes, López, dice, dice, claro, llegando, y mi like, gracias, Lupe, Lupe, gracias, 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 dice, la, Graviela, Coronado, dice, saludos a todos, besos y abrazos, a mis niñas, y a ti, gracias, amiga, gracias, igualmente, un fuerte abrazo para todas, Alma, dice, hola, noemi, saludos, desde Zacatecas, Zacatecas, California, Sacramento, ya la mandé a Zacatecas, ya la quiero mandar a Zacatecas, y usted está en Sacramento, y ese es que traigo lente, imagínese, si no trajera para llorar el asunto, que barbaridad, este, que barbaridad conmigo, este, dice, California, saludos, amiga, Alma, Pocky Pocky dice, hola, mi chula, ya, los vas mostrando la decoración, saludos a todos, ya estoy, como que ya, ya tengo, casi todo en su, pues no, no, no he puesto nada, porque realmente, quiero darle una limpiadita, rapidito, y pues como ya ven que trabajo, pues no me da tiempo, ahorita que me estoy metiendo a los ejercicios, no me da mucho tiempo, pero también le tengo que dejar un espacio a mi casa, porque pues obviamente, no voy a, no voy a hacer candil de la calle, oscuridad de mi casa, tengo que mantener mi casa, también limpia, pero yo casi para mantenerla limpia, necesito dedicarle un día, como el fin de semana, todos los días le doy una media mano de gatín, pero, cuando ya le dedico bien el tiempo, me gusta sacar todo lo que, ya ven que a veces le das una pasadita, pero no tan profunda, y para que no se te llene, llene bien de polvo, pues no hay tanto polvo, pero quiero así detallar bien, sacudo bien limpio los sofás, y todo ustedes saben, ustedes saben que a mí me gusta limpiar perfecto, López dice, López Glees dice, hola, buenas tardes, Lupe Glees dice, llegando, poniendo mi like, gracias Lupe, así es, llegando y poniendo su like, mis chulas, vamos a ver cuántos likes vamos a juntar el día de hoy, Gabriela Coronado Vilche dice, saludos a todas, besos y abrazos a mi niña y a ti, gracias amiga, Alma Beltrán dice, hola a mi Noemí, saludos desde Sacramento, ese sí creo que ya lo leí, ya voy muy atrás, Lili Gómez dice, Noemí, tus hijas, ay, Lili Gómez dice, tus hijas, ya sé, pues yo creo que tú no me sigues Lili, porque yo ya les he comentado mucho lo de mis hijas, no sé a qué viene la pregunta, este, no, no sé, Lucía Graciano, es lo que les digo, que hay gente que viene y no más vienen a, no sé a qué vienen, porque realmente yo siempre les platico mis cosas, no sé qué quiere decir con que si ya se casaron o no, Lucía Graciano dice, hola Noemí, María del Carmen Zanzarate dice, saludos mis chulas, bendiciones a toda su familia, muchas gracias, Zacatecas, dice, Daisy Pérez dice, Zacatecas, jaja, soy nueva, gracias, gracias por estar aquí, bienvenida a nuestro canal, bienvenida a nuestra familia, bienvenida, bienvenida, dice Alma, Beltrán dice, no me mandes tan lejos, sorry amiga, sorry, sorry, Patricia Chavarría dice, Lili, ¿qué te interesa? Dice, de todo con estilo, dice, saludos, ¿de qué me perdí? De nada, estamos aquí platicando, Mari Orozco dice, saludos desde Houston, Texas, Daisy Pérez dice, yo qué, yo qué, yo qué, dice yo, quise, no sé qué quiere decir, María Ibarra dice, saludos, mi señora chula, dice Patricia Chavarría, llegando las culebras, ya ven que las culebras donde quieran se meten, Lili Gómez dice, Noemi, ¿dónde compraste tu aire que está allí arriba? Hay un señor que, hay un señor que nos pone y nos arregla los aires, aquí de nosotros, de las propiedades, de las trelas que tenemos, siempre que se descomponen, nos arregla los aires, y ya lo conocemos por muchos años, por muchos años, y él fue el que nos puso el de aquí, el de aquí, este nos calienta todo, aquí tiene aire frío, tiene aire frío y caliente, y él es el que nos lo consiguió, le dijimos pues que nos pusiera un aire, que vino a ver qué tan grande está, porque hay muchos chiquitos más grandes y, hay unos más chiquitos y más grandes y de muchos tamaños, y ellos te van a decir el que realmente ocupa tu casa o lugar donde tú lo quieres poner, porque este, como este cuarto está bastante alto, bueno, no tan alto, pero si está, o sea, de lo normal, entonces este, este si está un poquito grandecito, pero gracias a Dios nos calienta perfecto, para lo que es toda esta parte, y enfría también muy bien, y hay veces que con la chimenea chicas, nos calienta bastante, la chimenea nos calienta bastante, aunque ya ven que es un aire, nomás es un aire, pero la chimenea es como un aire más o menos así, pero un poco más pequeño, déjenle a rocarlelo, porque va a estar a toquito, ya saben que el canelo mío le toca a la puerta, y este, si no le abro, me va a estar toquito, Lili Gómez dice, no en mí dónde, cómprese tu aire, Patricia González, si usted conoce a alguien que, que ponga aires o algo, pregúntele sobre los aires de estos, y si les interesa, y él puede, pues, venir a ver su casa, o mirar, y ya les dice más o menos, si es honesto, les va a decir más o menos, el aire que usted necesita, para su casa, este, Lili Gómez dice, no en mí dónde, oh, sí se lo oí, Patricia González dice, saludos, listo, mi like, gracias, gracias Patricia González, gracias chula, Patricia Barragán dice, ay, se me fue, espérenme, déjenme, se me, se me fueron muy rápido todas, dice Dice, Pérez dice, bienvenida, bienvenida dice, le dice Patricia Barragán, nada dice Pérez, gracias, gracias por ser una, chicas, gracias a todas, por ser, por ser, como son conmigo, por estar aquí, por este, apoyarme, por darme siempre sus comentarios, por, por hacerme comentarios, este, pues, positivos, yo sé que las personas que a veces comentan, y, y dejan comentarios, este, feos, es porque a veces no son parte de aquí, del, del, de la familia, del, del canal, y pues, no sé, a veces, a veces, no sé, no sé por qué a veces dicen cosas, pero, bueno, las personas que están aquí, que a veces, este, ellas mismas le dan la bienvenida a las amigas que tienen, que llegan, pues, gracias, gracias por hacer eso en nuestro, pues, aquí, en nuestro canal, gracias, gracias amiga, mi amiga Patricia Barrarán, es un, es un amor de Dios, la verdad, ella tiene, la siento, la siento como si fuera realmente mi familia, porque, me dejo unos comentarios tan bonitos, tan agradables, tan bendecidos, que, que me ayuda, me ayuda bastante su forma de ser, su forma de, de expresarse, de desearme, y tantas cosas tan bonitas, le agradezco de todo corazón, dice Rosa Quintero, dice, hola Noemi, me da gusto verte con, el ánimo de siempre, saludos y bendiciones para ti, y tu familia, gracias amiga, gracias, 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 es que, hay que darle gracias a Dios todos los días, por un día más de vida, y hay que aprovecharlo, como si fuera el, como si fuera el último, tenemos que, este, agradecer, yo ahorita que andaba en la sombra, vieron como me, ay, es que esa señora baila, y luego andaba la viejita, que les digo, que yo creo que ya de tener sus unos 90, se dé, bueno, casi quisiera decirle, que me tome una foto, para mostrárselas, no hombre, andaba esa, pero ya se desbarataba la señora, a todo, tiene una, energía, mejor que la mía, yo creo que más, me lleva entre los pies, le soy honesta, y luego, como la de la clase, hace mucho herruende, y agrita, y hace, bueno, bien bonito, y a veces estamos haciendo los ejercicios, y estamos así, como que así temblando, y eso es lo que me ayuda a mí bastante, ya dediqué mi tiempo para mí, para mi persona, así que ahorita ya me voy a poner bien activa aquí, a darle con todo, y aquí andamos echándole ganas, chicas, echándole ganas, a darle el buen día, al día, y a darle gracias a Dios, por un día más, y a, pues a disfrutarlo, como si fuera el último en esta vida, porque no sabemos, ya les he dicho muchas veces, Esmeralda Lomeli dice, bendiciones, Lucía García dice, hoy que va a cocinar, Noemi, pues no sé, este, desde ayer quería hacer unos chiles rellenos secos, porque ya ven que otra vez que les compartí, les gustaron mucho, mucho, y me dijeron, haz de vuelta chilitos rellenos, pero de los secos, puro seco, y, en eso estoy, quisiera hacerlos, no sé si, me da tiempo y me alcanza, porque en la decoración me voy a tardar, este, los hago, y si no, pues ya los preparo, y mañana nos los comemos, como sea, pero si no, pues hago algo rapidito, Maribel Ibarra dice, saludos a tus lindas hijas, gracias, Daisy Pérez dice, bueno, bueno, voy a, almorzar, si amiga, usted almuerce, escúchenos y almuerce usted, este, comiendo y escuchando, dice, Catol Jerez, dice, saludos y bendiciones de mí, y para todos los que están, en este chat, en vivo, gracias amiga, saludos, les manda a todas, Carol, este, Jerez, saludos amiga, gracias, Daisy Pérez, manda unos corazoncitos, María Gómez dice, hola, amiga, saludos desde Venezuela, Ada dice, hola, Raquel, Dios, Raquel dice, me encanta su casa, gracias amiga, muchas gracias, dice Tere Hernández, dice, hola amiga, soy tu fan, ¿cómo estás? bien amiga, gracias, gracias, estamos aquí bien felices y contentos, y pues, a todo lo que da, ya ven, con el trabajo, con las ocupaciones, con todo, ya ven, que yo me mantengo bien ocupada, Lupita Cruz dice, Noemí, record, ya, record, ya decoraste con esas cosas tan bonitas que tienes, en eso estoy, en eso quiero hacer esto, ahorita les digo que voy a doblar un poquito de ropa que tengo, de dos lavadoras que lavé, porque me la metí temprano, y eché una, y dejé secando una, así que, ya están hasta si me arruinan, pero que tiene, porque yo tenía que llegar, llegué a la clase, diez minutos tarde, pero dije, bueno, también tenía que hacer mis obras, aquí en mi casa, y ahorita pues ya, este, me miré con la chinita, y Ana, ahí en el shopping center, que está aquí, porque la chinita se fue a hacer un oído, aquí, miren aquí en el oído, aquí el segundito, tenía desde cuando ganas, me dijo, mamá, tengo muchas ganas de hacerme un oído, aquí si me dejan, le dije, sí, no es malo, un hoyito aquí enseguida, no, no pasa nada, y ya ven que uno como hoy, es menor de edad, pues tiene 14 años de edad, pero tiene que firmar o no, como padre, y dice, cuando salgas de tu clase, ahí te esperamos, y me estaba esperando con Ana Karen, ahí en la, ahí donde los hacen, y ya de ahí me fui para allá, y luego pasé a ganar un, una, una gel, que se las voy a mostrar chicas, se la miré a la señora, ahí donde trabajo, y me eché mi pelo, porque yo la gel que uso, realmente tiene mucho alcohol, y tienen muchas cosas químicos, que a veces, en lugar de ayudarte en el pelo, te lo dejan con muestro pajo, y lo que me dijo, lo que me dijo mi, mi patrona, me dijo, sabes que, usa cosas que no tengan, aunque están poquito más caras, pero te van a dejar el pelo suave, no te lo van a dejar tieso, no te lo van a dejar, bueno, ese tiene un poquito, porque hay uno un poquito más fuerte, pero encargué también una mousse, que me gustó bastante, que usa, y te deja el pelo bien suave, no más que la mousse la ordené, porque en la UTA no la tienen, solamente la tienen en la Sifora, pero me queda lejos aquí, ya no cerraron las que tenemos aquí alrededor, y tengo que, está hasta por donde trabajo, pero dije, ay no, mejor la ordeno, y ahorita Ana Karen me dijo, ama, aquí en la UTA tienen el, la gel que tú quieres, está carita, pero voy a intentarla, o sea, me puse, dice mi patrona, ponte poquito en tu pelo, para que mires como usted, y como ella también es bien chinita, más que yo, y este, me dice, ponte esa, te va a ayudar, déjense las muestro, y me dijo, Ana dice, deja yo te la agarro, y ya ahorita, para que no te entretengas, ella no me la agarro, y ya, este, ahí nos vimos donde le hicieron el ojito a la chinita, es esta, miren, por si les interesa, alguna de ustedes, si les interesa, aquí está, miren, es esta, esta, es muy buena, a mí me gustó, como me dejó el pelo, sino que me puse, y fui, y dije, no, ahorita pues, está chiquito el pomito, ay, pero está bien cara, le dije, no, prefiero, con tantita que se ponga uno, con esa es suficiente, hay veces que las cosas, con poquito que te pongas, aunque sean caras, pero te dejan tu pelo bonito, y como yo no soy de pelo, que tú digas, espectacular, reconozco que si tengo mi pelo bien, Lupita Cruz dice, por, Lupita Cruz dice, no a mí, porfa, la llave, ya me hartaron las envidiosas, de las, de las, que, de las, de las cantarillas, ay, amiga, sí, ya voy a buscar algo, voy a buscar, ya una manera, pero yo creo que ustedes, también las pueden bloquear, dice, hermosa, desde, Torreón, Coahuila, dice, bendiciones, para ti y tu familia, te sigo, desde el, comienzo, es primera vez, que te comento, me encanta verte, muchas gracias, Lourdes, gracias, gracias, Carol Jerez, dice, Patricia Barragán, gracias, le dice a Patricia, Rachel, dice, Rase, ay, dice, Rochelle, Casillas, Castillo, dice, Rases, Castillo, dice, puedes gritar, el nombre de mi, hermano, nació, hoy, se llama, Harry, Capija, si, dije bien, Capija, pero si, dice, Carrie Capija, claro que si, amiga, bienvenido al mundo, que Dios, que Dios lo bendiga, que lo proteja, y felicidades, por ese, nuevo hermano, que llegó al mundo, gracias, es bien bonito, yo soy bien, yo estoy bien contenta, con mi muchachito, ahorita lo mire, anoche aquí se quedó, ya ven que se queda conmigo, los fines de semana, yo tengo muchos, siguiéndote a ti, y me encanta, verlas, dice Alma Beltrán, gracias amiga, Magdalena Hernández, Baeza, dice mi chula, como te has sentido, con el, botón, que te pusieron, en la frente, dice, como te has sentido, con los botox, este, pues fíjese, que me han sentido bien, miren, la diferencia, miren, no se me arruga nada, miren, ya no se me hace nada, no se me hace la aquí, ni aquí tampoco, me he sentido muy bien, es un, doctor, o cirujano, no sé cómo se les diga, es un doctor, muy, muy, este, seguro de su trabajo, muy recomendado, si alguna de ustedes, vive aquí, y me pide, el número, el lugar, donde yo fui, con mucho gusto, se los daría, porque realmente, es un, doctor, bien, sincero, sincero, les voy a decir, porque nosotros, habíamos hablado, a otra, a otro lugar, antes, no más que en el video, yo no les dije, porque pues si dije, voy a hacerles un video, para decirles más o menos, las cosas, yo había, había hablado a otro, bueno Liz, este, pero, hay gente que de verdad, te quiere sacar el dinero, o sea, te quiere sacar el dinero, no sé, le había dicho a ella, a Liz, que yo ocupaba dos, no sé cómo se dicen, pero son como dos jeringas, algo se dice, las que se han puesto, saben más de esto, yo casi no sé de este rollo, la Liz como que sí, sí les entiende más, se les llaman, ay, cómo se les llaman, cuando te ponen ciertos, hay de 10, de 20, de no sé qué tanto, pero vienen siendo como dos jeringas, o una, depende cómo estés de arrugada, te van a poner, y, sí me dijo una comadre mía, me dijo, ten cuidado, ella como sea, se los puso, dijo, ten cuidado, porque te pueden poner más, de lo que no deben, ellos lo que quieren es sacar dinero, y ponerte y decirte, ay, es que ocupas, te van a empezar a decir, ay, ocupas aquí, ocupas, dijo, no, tú nomás dile lo que tú quieres, y ya, entonces él, bien sincero se me hizo, bien sincero, porque en otro lugar, ya había hablado Liz, y me habían preguntado, y me habían, pues, visto a ver qué, pero no, la señora me había dicho, era una, una doctora, y me dijo que ocupaba, dos jeringas, dos jeringas, es demasiado dinero, imagínense, es demasiado, y yo dije, no, ni más, ni más, entonces, es bueno, a veces es como cuando vas a comprar, este, ropa o decoración, tienes que ver en un lado, y en otro, a ver dónde te conviene más, donde, yo soy de las personas, que siempre me fijo, donde, puedo ahorrarme, donde me conviene, donde hay mejor calidad, y no es muy caro, pero es una buena calidad, y el otro lugar, estaba más feíto, no voy a decir, que en town estaba tan feo, pero estaba menos, así, así como les dijera, así, para lo que estaba cobrando, se me hacía más, más feo, que donde yo fui, y dije, fíjate nomás, si me hubiese ido allá, me iban a robar, y yo sin saber, uno no sabe, entonces, eso fue el problema, de que, digo, bueno, eso fue lo bueno, más de no fue problema, fue lo bueno, que me fijé, y no caí ahí, porque si no, me iban a sacar dinero, y yo no me iba a dar cuenta, yo, pues yo bien a gusto, y me decía, bueno, pues era lo que ocupaba, eso es lo que, cuando uno no sabe, pero, gracias a Dios, que Liz tiene esa amiga, que ella, pues, nos mira muy bien, nos quiere bastante, y le dijo, incluso ahí trabaja, le dijo, no, dijo, hay este, dijo, aquí, él es muy honesto, y sí, realmente, realmente, porque una señora me comentó, que a alguien le pusieron mucho, y sentía, bien pesado aquí, pues yo ni pesado, siento, yo me siento bien a gusto, siento que me pusieron lo normal, lo que se ocupaba, y eso es lo bueno, hay veces eso es lo bueno, que sean sinceros contigo, y así es, chicas, dice, dice, me saluda, Patricia Barragán, dice, de nada, Carol, dice, Carol, dice, Carol, Noemi, están, tomando el pelo, no, hagas caso, eso es, doble sentido, si, ya, ya la agarré, ya la agarré, no, ya no voy a caer en la, ya no voy a caer en el, en ese, esa persona que solamente viene a, no sé ni quién sea, la verdad, no, ay, es que, ay, es lo que yo les digo, chicas, hay gente tan maldita, que yo digo, cómo se meten solamente a hacerle daño a una persona, o sea, quererle, joder la vida, qué feo, yo la verdad no, y yo muy inocente, yo leyendo, no, ahora sí ya no voy a caer, de taruga, voy a leer su comentario de doble sentido, ya no, no, ya no, una vez me pasó, ya dos veces no me pasan, es que, es que a veces de veras se pasan, y a deber dicho, ahorita va a estar la taruga leyéndome, hombre, ni la voy a leer, esa persona, Leticia Ramos, dice, saludos, Noemi, desde, Baja California, eres una mujer muy hermosa y trabajadora, que Dios bendiga a tu familia, gracias amiga, gracias, este, me saludo, Magdalena Hernández, dice, mi chula, cómo te has sentido, ese sí lo leí, Rosa Castillos, dice, puedes gritarle, dice, también, Lourdes, Vallejo, dice, saludos hermosa, desde, Torreón, Coahuila, bendiciones para ti, y tu familia, te sigo, desde el comienzo, y es, y es, primera vez que te comento, me encantan tus videos, dice, qué jabón usa para lavar, para lavarse el, para lavarse su, dice, qué jabón usa para lavar, es muy limpia, uso el, para lavar, uso el jabón, foca, el Ariel, y le pongo, y le pongo, un poquito, de la marca, del OxiClean, es como va, para blanquear, pero no te des, es como para blanquear, pero no te des, mancha la ropa, y te la deja muy limpia, y uso el Sovitel, y es todo lo que uso, igual, para los zapatos, también, ya les compartí, creo un video, cómo me dejan los zapatos, y me los dejan bien limpios, bien bonitos, hasta en el gimnasio, ya me dijeron, oye dice, tú andas estrenando tenis, creo que cada rato, los traes bien nuevos, me dicen las muchachas, que van ahí, les digo, no, ya los tengo por, unos ya tienen un año, y unos ya tienen dos, dice, en serio, dice, pues cómo le haces, para lavarlos, y le dije, les voy a mandar mi tip, para que ustedes vean, les voy a decir, por mensaje pues, pues les dije, les voy a decir, porque, si se me ven, me quedan bien limpiecitos, ya ven que les compartí, una vez cómo los lavo, y ya me dijeron, dice, no, compártenos, dijo, porque mis hijos, me los dejan bien sucios, y quiero ver cómo, cómo los lavas, dijo, porque los traes, como si fueran nuevos, le dije, sí, es que todo está en que, cómo los lave uno, y me dijo, que le diera este, pues que le diera un tip, pues de lo que yo uso, para lavarlos, dice, Mayita, dice, hola Noemi, buenos días, mi hermosa, y yo, vemos tus videos, nos encantan, gracias amiga, gracias amiga, por estar aquí, dice Ida, dice, hola, saludos, desde Houston, está, que estoy, creo que sí, lo leí ya, es que me subí para atrás, chicas, porque creí que no había leído uno, dice, Daniela, lo importante es ir con un profesional, si, hay veces que uno dice, ay, yo no voy a ir ahí, porque miren, nos metimos, ya ves que en el Google, te aparece todo, el lugar, y todo ahí, por fuera, se ve pues elegante, y le dije, oh, yo creo que ahí nos van a sacar un ojo, le dije, no, no, pero hay veces uno dice, no quieres ir a esos lugares, ni preguntar, porque dices, ay, a lo mejor está muy caro, o yo no me meto ahí, porque, pero hasta no preguntar, y no ver, hay veces no es bueno juzgar, dices, bueno, vamos a preguntar, nada cuesta, y como, pues, con grande, este, como la muchacha les dijo, nos dijo con todas sus ganas, dijo, yo le recomiendo aquí, y ya nos habían recomendado también ese lugar, entonces dije, bueno, pues ahí mérito, y, y hay veces es bueno, bueno, este, ir con personas que, tal vez a veces, hasta, te cobran menos, y te dejan el trabajo bien hechacito, lo importante es, con una persona profesional, dice, no emite, están, tomando el pelo, o si, si lo leí, y son bastantes, mire, esa señora, esa persona bastante, que puso, no emite, o no, miren chicas, si, si ustedes están pensando, las que están aquí, y, y vinieron aquí a, las personas que están pensando, y vinieron aquí al en vivo, pensando que yo voy a hablar mal, de una persona, o de una familia, desacomoden su nalga, porque no, les voy a platicar nada, no voy a hablar de nadie, no soy nadie, para juzgar a nadie, ni mucho menos, meterme en la vida ajena, yo ya les dije, y me duele en el corazón, me duele en el alma, que hablen de mí, que me difamen, y lo que más me duele, es que se metan con mis hijas, eso es lo que más me duele, pero miren, me voy a quedar callada, no voy a decir nada, porque yo hice una promesa, y se los dije al principio del año, voy a prometer, ser mejor, que Dios me guíe, me libre del enemigo malo, que me rodea, y no voy a caer en el pecado, no voy a caer en la bajeza, yo soy una señora, con muchas subidas y bajadas, soy una señora ya grande, ya casi de 50 años, con un gran nieto que tengo, que me lo amo con todo mi corazón, a mi nieto, no estoy para esas cosas chicas, yo no estoy para eso, y me parte mi corazón, me parte mi alma, que se metan con mis hijas, es lo que más me duele, de mí pueden hablar de basura, pero de mis hijas, no, no por favor, no se metan con mis hijas, pero oíren, se lo dejo a Dios, Dios me conoce, la mujer que soy, ustedes no me van a salvar la vida, ustedes no me van a salvar en este mundo, Dios me conoce, y con el que debo de quedar, es bien con Dios, y si un día yo prometí ser buena, ser una mujer, como debo de ser, tengo que cumplir, no tengo que caer en la trampa de los ratones, ni voy a ponerme a pelear con el enemigo, ni soy nadie para difamar familias, personas, matrimonios, no soy nadie, chicas, el único que nos puede ayudar es Dios, yo le voy a dejar todas las cosas a Dios, aunque me parte mi alma, todo lo que hablan de mí, me parte mi alma, yo ya me acostumbré, lo único que me duele son mis hijas, mis hijas, porque yo no hablo de nadie, yo no hablo de las hijas de nadie, y me parte mi alma, que se metan con mis hijas, pero me voy a quedar callada, y no porque no quiera decir nada, yo sé muchas cosas, pero no quiero, no quiero hablar, solamente quiero paz, paz en el mundo entero, y hay que seguir orando, hay que ser una cadena de oración, para que muchas personas, que de verdad necesitan ayuda, necesitan a Dios, las pueda sanar Dios, de corazón de verdad, yo ya no estoy para esas cosas, yo no soy una niña, yo ya he madurado un poquito, soy una señora, grande ya, de 50 como para ponerme a jugar, y a chismear como una mocosa, no chicas, yo con el enemigo, yo no puedo, yo estoy con Dios, y yo voy a hacer las cosas, como Dios manda, Dios no me conoce, Dios sabe quién soy yo, las personas que me conocen, saben quién soy yo, y gracias a todas esas personas, que me mandaron mensajes, por Instagram, por mensajes, y que realmente me quieren de corazón, y me dijeron a mí, quédate callada, se los agradezco, de todo corazón, se los agradezco, porque sé que esas personas, tienen a Dios en su corazón, y me quieren de corazón, me voy, me voy a quedar callada, y yo sé, yo sé, que esas personas, que me dijeron, quédate callada por el bien tuyo, por tu familia, porque si tú quieres a tu familia, realmente, no hables, no digas nada, ¿por qué? Porque no puedes, no puedes con el enemigo, no se puede jugar, con el enemigo, no puedes, no puedes, yo no, yo no puedo, yo la verdad no puedo, y no pienso caer en la trampa del ratón, es que, si ustedes están aquí en mi canal, es porque me quieren, porque yo les transmito algo bueno, y si no chicas, levanten su nalga, y váyanse a buscar canales, donde realmente les guste, que hay canales de chisme, de mitote, de controversia, de todo, aquí no, nosotros somos una familia, con subidas y bajadas, y salimos adelante, aunque nos avienten tierra, aunque nos entierren, nosotros nos levantamos, nos sacudemos, y hay que seguir adelante, hay que darle gracias a Dios, por la vida que nos da, por ser alguien mejor en esta vida, si no, imagínense cómo está el mundo, si yo, aquella persona, de mí han hablado muchas cosas, chicas, muchas cosas han dicho de mí, a mí me han separado, me han juntado, me han dejado, hartas, a mis hijas les han dicho de lo peor, que es lo que más me duele, lo que más me duele, y me callo la boca, fíjense, me callo, cuando se meten con mis hijas, me callo, porque sé que a Dios, no le gusta eso, no le gusta eso, y no voy a, no voy a cometer la, la bajeza, de volver a caer en ese, en ese mitote, la verdad, las que se quieran estar aquí, está bien, yo del YouTube, no vivo chicas, yo trabajo, es YouTube para mí, es como una entretención extra, porque yo no vivo del YouTube, el YouTube, paga muy poquito ya, muy poquito, ya el YouTube no es como antes, antes si pagaba muy bien, ahora ya no, ya bajó mucho, y yo en mi canal no pienso, este, levantar un falso, hablar de gente, meter gente, para tener, una buena controversia aquí, y ganar dinero, no, yo no chicas, porque yo no, yo puedo hacer un video, y contar definidad de cosas, pero no chicas, ¿saben por qué no? porque al final, ¿quién es la que se está condenando? Yo estoy bien con Dios, yo aquí, el YouTube no me va a pagar, por yo difamar una persona, por difamar una familia, el YouTube no me va a pagar fortunas, no me va a pagar fortunas, y yo con el que tengo que quedar, bien es con Dios, no con la gente, con el que tengo que quedar, es bien con Dios, Dios me conoce, y ese es suficiente, Dios conoce a mis hijas, Dios me conoce a mí, Dios sabe quién soy yo, yo no me voy a meter, nomás porque, la fulana dijo, y di, ya, yo ya me acostumbré, ya me acostumbré, y derramé esas lágrimas, porque si me duele, si me duele que hablen de mis hijas, pero ya, ya, se lo entrego a Dios, y le entrego a Dios, todas esas personas, que necesitan de Dios, que necesitan ayuda, se las entrego, yo voy a seguir orando, voy a seguir luchando, y si me entierran, me voy a sacudir, y me voy a levantar, no me voy a morir, porque si tú tienes, a Dios, no te van a destruir, y hay gente, que no vive feliz, y no quiere ver feliz, otras personas, y hay que orar, por esas personas chicas, hay que ser una cadena de oración, para todas esas personas, que realmente, no tienen algo que hacer, yo no voy a, no, no pienso caer en eso chicas, no, y no me sigan preguntando, por nada, porque no les voy a decir nada, chicas, no pienso, si yo hice una promesa, entrando el año, la voy a cumplir, y hasta ahorita, he cumplido, todo lo que he dicho, no voy a decir nada, porque, porque no me interesa, hablar de nadie, aunque sepa, aunque sepa muchas cosas, de gente, pero no me interesa, no me interesa, y no es lo mío, en mi canal, como les digo, la gente, que me quiera seguir, que me siga de corazón, y que si yo les transmito, algo bueno, está bien, pero tampoco quiero, que me vengan a tirar basura, y que me vengan a decir cosas, y que me sigan difamando, no, busquen canales, donde les gusta hacer controversia, aquí no, eso no es lo mío, no es lo mío, porque ahorita, ya se, me doy cuenta, yo no, yo no tengo tiempo, para meterme casi al TikTok, les voy a decir, no soy de TikTok, ni bueno, ya casi, ni subo videos ahí, porque no soy así, no me alcanza mi tiempo, yo prefiero tener algo bueno, en que entretenerme, como para estar viendo, y hablando de vidas ajenas, ahorita, si tú no haces controversia, en un, en una plataforma, no hay vistas, tienes que tener, controversia, para que puedas tener contenido, y yo no vivo del YouTube, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia, por quien preocupar, por quien preocuparme, por quien estar sana, como para estar haciendo, controversias de vidas ajenas, por quien es la que se está, condenando, yo, si yo me meto en la vida ajena, no chicas, así que las que están aquí, con intenciones, de que yo voy a difamar a alguien, y voy a decir cosas de alguien, no, levanten su nalga, y váyanse a los canales, donde les gusta eso, aquí no chicas, aquí no, y yo estoy muy feliz, y tranquila, con mi familia, con mi nieto, ya soy una mujer adulta, estoy madura, estoy tratando de ser mejor, he madurado más, ya estoy vieja, como para andar de mi totera, si ustedes les gusta mi contenido, gracias por estar aquí, y si no, bueno, váyanse a donde les convenga, donde les guste, donde les transmitan, lo que a ustedes les gusta, aquí no, aquí no, me parte mi corazón, todo lo que, lo que han dicho de mí, las difamaciones, y todo lo que hablan de mí, tanta basura, pero miren, allá está Dios, se lo dejo a Dios, y yo sé que algún día, algún día, él va a ver todas esas cosas, y las está viendo, así que no, no, crean a quien le quieran creer, yo ya no sé, yo la verdad, yo no estoy para, ni para hablar de nadie, ni para hablar de, y menos de los hijos, porque con los hijos, no se debe de meter uno, menos, menos, lo que a mí, no me cabe en mi cabeza, es que hay mucha gente, que no me quiere, pero aquí están, es que no entiendo, cuál es el amor, que me tienen, no me quieren, y aquí están, y me dejan unas cartas, de mensajes, y yo, hasta yo si las borro, yo no voy a dejar, esas cartas ahí, de gente que me tiene, mala voluntad, no las voy a dejar chicas, no las voy a dejar, yo nomás les digo, que Dios les bendiga, y a mí que no me olvide, porque el mundo, está bien echado a perder, y ahora veo que, para poder sacar un cinco, y querer estar en tu casa, este, viviendo de las plataformas, plataformas, tienes que hacer controversia, eso no es lo mío, yo prefiero andar allá, sacando ramas de allá, de verdad, cortando yarda, o haciendo cosas positivas, como para estar perdiendo, el tiempo aquí, no me voy a hacer más rica, con un video, que yo haga, este, difamando una persona, no me voy a hacer rica, chicas, me voy a ir al infierno, porque, porque estoy destruyendo, la vida ajena, y eso no es lo mío, no es lo mío, que quieran, que hablen lo que digan, y que digan lo que quieran, yo tengo mi conciencia limpia, yo sé quién soy yo, las personas que me conocen, saben quién soy yo, y le doy gracias a todas esas personas, que se tomaron su tiempo, de mandar un mensaje, y me dijeron, Noemi, no caigas en la trampa del ratón, no caigas en la trampa del enemigo, le doy gracias a Dios, que a través de esas personas, Dios les habló, para que me dijeran a mí, y no, porque si yo hice una promesa, tengo que cumplirla, yo no voy a caer en la, en la trampa del enemigo, chicas, no voy a caer, ¿por qué? Porque yo hice promesa, yo soy una mujer ya vieja, como para andar en mitotes, y en dimes y diretes, que hablen lo que quieran, yo ya no, yo no estoy para esos juegos, ni me presto tampoco, para esas cosas, imagínense ustedes, yo tengo un nieto, tengo que ser alguien mejor, en esta vida, cada día, tengo que mejorar algo, algo, de mí, de mi persona, de mi vida, algún día, mi nieto crece, imagínense, usted va a decir, no, mi abuela, mi totera, se la hace, videos de chismosa, y de chismosa, que le voy a transmitir, a mi pobre criatura, imagínense ustedes, no, yo ya no estoy, yo no soy una niña, yo soy una señora, grande, ya soy una vieja, como pandar de mi, mi totera, les digo, gracias a todas las que están aquí, de corazón, se les agradece, y las que no, levanten su nalga, y váyanse donde hay chisme, aquí no, así que, dijo mi cuñado, ufa, carrufa, y fuga, váyanse a donde les guste, donde les, donde les, donde les guste, donde hay gachisme, aquí no, no, yo, yo, yo sé muchas cosas también, pero no, no me voy a hacer, imagínense, nomás por ahora les gusta a ustedes, imagínense ustedes, no, ni necesidad tengo, como mi vida no es perfecta, no tengo por qué hablar de la, de la, de la ajena, dice que primero saca tu piedra de tu ojo, para poder sacar la, la de la ajena, entonces eso es lo que yo hago chicas, si están aquí, dejen su buen comentario, y si no, abarcando el ala, Magdalena Hernández dice, va a estar, dice, no hagas caso, no, mil, los, eso, es que me den mi felicidad, la gente que, que es, la gente que no es feliz, saca, y busca una manera, de cómo, eh, armar un, un chisme, una controversia, para querer fregar la vida de otra persona, yo no, yo soy feliz, mi, estoy a gusto con mi familia, estamos bien bendecidos, y agradecidos, y entre más tierra me tiren, más bendiciones me llegan, más bendiciones, ni saben, todo lo que Dios me, me manda, cuando a mí me avientan tanta basura, ustedes ni saben, por eso irá, gloria a Dios Señor, que día a día me das, me regalas un día, me das vida, me das salud, y le doy gracias a mi santo padre Dios, que me dé más vida, para yo poder ver crecer a esta criatura, que Dios nos mandó, que es mi nieto, que lo amo con todo mi corazón, le doy gracias a Dios, que me, me dé mucha salud y vida, para poder, yo ver crecer, a esta criatura, que nos necesita, como abuelos, los, lo amo a mi nieto, disfruto cada momento, y ahora con mis hijas, que las veo contentas, felices, y como todo, con subidas y bajadas, pero ahí andan, nadie somos perfectos, todos estamos en una lucha, todo, no hay matrimonio perfecto, todos somos una lucha, y hay que mejor orar, por nosotros mismos, para ser mejores personas, en este mundo, para ser buenas, ejemplos, imagínense ustedes, entramos el año, y ser un, no, yo no, ni para qué, y hay que hablar de otra cosa, que no sean cosas, que no, que no vengan al caso, porque, como les digo, si creen que yo voy a soltar la, la papa, no, no, no estoy para eso, les digo, no me voy a prestar, con, yo con el diablo, yo no puedo, yo no puedo, no puedo, no puedo, y es imposible, les digo, es imposible, no puedo, si me molesta, y me parte mi corazón, porque soy ser humano, cuando se meten con mis hijas, pero, y, y, y me parte, me, me, me dan donde me duele, cuando se meten con mis hijas, pero, les dejo las cosas a mi amado Dios, y yo sé que él, está viendo todo, Dios está viendo, y se le, le entrego a todas esas personas, que me quieren ver, infeliz, se las entrego a Dios, que se haga su, su santa voluntad de Dios, y no la mía, imagínense yo, cómo me voy a meter a la iglesia, destruir, y hablar pestes de una familia, y así me voy a meter a comulgar, por el amor de Jesucristo, ya da paz en este mundo, que haya paz en este mundo, por favor, Señor, te entrego a todas esas familias, que me quieren ver infeliz, que quieren ver infeliz a mis hijas, te las, te entrego Señor, de todo corazón, ponlas, cúbrelas, con tu bendito manto, para que puedan ser felices, también Señor, porque, es bien triste, es bien triste, cuando te tiran tan fuerte, yo le pido tanto a Dios, por todas esas personas, de verdad, le pido a Dios, y siempre voy a seguir orando, y voy a seguir orando, y gracias a Dios, que tengo, personas a mi lado, que, que de veras, tienen a Dios en su corazón, y que me dan buenos consejos, me hablan bien, como debe de ser, para que yo no caiga en el pecado, como, le doy gracias a Dios, por esas personas, que realmente me quieren de corazón, no, yo les digo, y la gente, que deje comentarios aquí, yo si los voy a borrar, porque yo no estoy para juego, les digo, ya estoy vieja, ya estoy vieja, como van a andar, como chiquita, de, de 14 años, jugando, y, a los dimes y diretes, no, no chicas, no, y las que están aquí, este, y vinieron por el mitote, pues, ay, síganse condenando, junto con todas las que les gusta el mitote, dice, Carol, dice, Carol, dice, así es, Noemi, Dios te bendiga, cambia de tema, mejor, estás, eh, de estas víboras, les gusta verte, así, tranquila, exactamente, mejor hablemos de otra cosa, pero es que, como estaba viendo, que estaban así, y fríjense, yo ya no les voy a dar el gusto, no les voy a dar el gusto, no, no una vez caí, una vez caí en la trampa del, del, del enemigo, ya no, no pienso, hay que hablar de las cosas, si ustedes, si van a decorar, chicas, cuéntenme, si van a decorar ustedes de Easter, o ya andan preparándose, o qué, qué planes tienen, Noemi, Noemi, dice Lupita Cruz, Noemi es clara la envidia que te tienen, y no lo, y no lo aceptan, exactamente, mucha gente me lo ha dicho, mucha gente que de verdad me conoce, me conoce a mí, y conoce a las personas, este, por eso ya, dice Lupita Cruz, dice López, si Lupita, ya sabes, si supieras, dice Magdalena, dice, dice Magdalena, dice, haces bien mi chula, en, no, no caer en su juego, mujeres, sin vida, propia, están como, palo de gallina, gallinero, pero, pero bien, vienen al pendiente, de, meterse en tu vida, exactamente, fíjese, yo vivo bien lejos, yo vivo bien lejos, de toda la gente, y aún así, me comen viva, imagínense, nomás, si tuviera a las personas, cerquita, su fule, que sería de mi vida, no entiendo, ni como saben, tanto de mi, si no viven aquí, dice Alejandra, claro, dice, personas que están dejando, todo esa, basura, tienen que ser, tienen que ser, adoradas, exactamente, la gente, que de verdad, se dedica, a, aventar basura, es, tienen adoración, al enemigo, porque, definitivamente, no lo son, de Dios, así es, así mérito es, dice, Carol, dice, en mi paz, no decoramos, no, en mi que, en mi país, no decoramos, de Pascua, si ponemos, nuestras, piscinas, piscinas, y, asadores, jaja, listo, para el, verano, ay amigas, si de verdad, ya estamos bien, bien puesta, yo también, ya estoy bien lista, para el verano, gracias a Dios, para disfrutar, el calorcito, meternos a la alberca, este, dice, Juana Morales, dice, Yolanda, partido, pues, se ve que si, es la gata, de nosotras, porque, nos están, dando, información, Patricia, Barragán, dice, si, yo estoy, como la señora, para noemí, estoy, limpiando, y luego, voy a decorar, ay, que bueno, amiga, que ya también, se va a poner, bien activa, Claudia, López, dice, para qué, ay, pobrecitas, ay, que Dios te bendiga, Claudia, que Dios te bendiga, Lola, partida, dice, Noemí, si usted, Lupita, Claudia, pero, como les gusta, oh my gosh, como me quieren, soy importante, aquí en su vida, Dios de mi vida, gracias a Dios, que soy bien importante, escriben hasta cartas, gracias, gracias, por estar aquí, por verme, a pesar de que me odian, aquí están, ay Dios, que bonito, que hermosas, esas personas, que Dios me las siga bendiciendo, por verme, gracias, gracias, a todas esas personas, que están dejando ese comentario, esos comentarios, gracias, les gusta, les gusta, les gusta estar aquí, me aman, por eso están aquí, ¿verdad? Rosa Romero, dice, Noemí, yo acabo de, pues, de, recoger, ramas, para mis flores, gracias, por la decoración, por la idea, ¿verdad que sí, amiga, quedaron bien bonitos, el florero, es que saben, por qué hice eso, porque cuando yo, yo iba a comprar las ramitas, tengo unas grandotas, iba a comprar unas ramitas chiquitas, para decorar, y, que voy viendo, que estaban como a 16 dólares, una ramita, dije, ¿cuándo voy a llenar mi florerito? No, dije, pues, mejor me voy al cerro, allá, entre la monte, y, agarro unas, y las, las, pinto, y van a, se van a ver hasta mejores, porque van a ser originales, y, que mejor me, prendo mi cerebro, y dije, no, yo ahí en la casa, tengo un ramerío, y nomás, porque, pues, porque, nomás, porque aquí ya son, de la tienda, y estas, son más originales, y más bonitas estas, dije, mejor yo lo hago, y hay muchas cositas, que, pues, hay veces que sí quisiera compartirles, de que yo, a mí sí me gusta mucho la creatividad, y les quisiera compartir, pero, no me alcanza mi tiempo, chicas, si esto que les hago, lo hago el fin de semana, como lo de los pintadas, y todo eso, y en ratitos, en las tardes, cuando llego, pero créanme, que, a mí me encanta, me encanta ser como creativa, me gusta transformar, pero, qué bueno que les, que les ayuda lo poquito, que yo puedo transmitirles, qué bueno, a las que les gusta, qué bueno. Ay, Dios mío, qué barbaridad, llegaron las culebras, pero, bien puestas, qué bárbaras, bien, bien, pero, con toda su energía, hay que seguir orando, por todas esas personas, qué barbaridad, oh, no, Dios mío, no, no cabe duda, que con el enemigo, no se puede, no, sigan ustedes tirándome, sigan tirándome, hombre, entre más me tiren, más bendiciones me llegan, sigan tirando, yo no, yo estoy con Dios, yo no estoy con el enemigo, así que, si ustedes quieren, seguir tirándome, tírenme, aquí, quédense, aquí si quieren, dice Lupita Cruz, dice Noemi, esas, quizás te las manda, sí, pues, que más, ya se imaginara, dice, esto estamos, dice, Yané, dice Noemi, sabes que, te, admiramos mucho, por eso, estamos, siguiendo, creo que, lo, has logrado, gracias, y ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo, hay una persona, que me dijo, allá de ti, allá de ti, que le sigas, el juego al diablo, allá de ti, métete con él, y no te vas a poder salir, allá de ti, y le doy gracias, a mi santo Dios, que me manda personas, de verdad, que tienen a Dios, para que puedan, hablar a través, de esas personas, me puedan hablar a mí, para no caer en el pecado, gracias a Dios, gracias, gracias a Dios, porque me mandas, gente buena, gente que a veces, ni me conoce, y me manda gente buena, que de verdad, me quiere de corazón, para que yo no pueda, caer en una bajeza, le doy muchas gracias, a mi Dios, Padre, tan poderoso, que hay gente, que de verdad, así como me odian, también hay gente, que me adora, que me quiere, y se toma su tiempo, en darme un buen consejo, que viene de mi señor Padre, no del enemigo, le doy gracias, a mi santo Padre Dios, y por tener a mi lado, a la persona, que tanto quiero, que es la única persona, en mi familia, que adoro, y que pues, siempre está, guiándome por un buen camino, le doy gracias, a mi santo Dios, que no me desampare, de mi santo, de mi santa sangre, que de verdad, me quiere, no de mi nombre, no de mi nombre, tanto, cuando tu casa, donde, dice que donde, aguardo todas, mis decoraciones, a veces, las, tengo unos, unos tejados, acá abajo de la casa, como unos tejaditos, donde tengo toda la decoración, y la tengo como por secciones, tengo en un lado, unas cosas, en otro lado, otras, y así, me gusta como tener, bien organizado, como por ejemplo, todo lo de navidad, lo tengo en un lado, porque si son bastantes, y ya más o menos, yo voy poniendo, lo que es navidad, lo que es de, de este, de la, de otoño, y lo que es del conejito, es el único, que yo decoro, de esas tres cosas, así que las tengo, así como que, por, por secciones, para no, confundirme, dice Sandra Hayaski, dice amiga, para mí es, gente que, no, mete, cizaña, entre tú, y tú, para una diferencia, ella escucha, y dice, así es, así es, mi amiga Sandra Hayaski, así es, definitivamente, definitivo, dice, yo te sigo, desde un inicio, y me quedé contigo, sí, sin, sin conocerte, en persona, pero, a través de los videos, se ve, quién es, quién, por eso estoy aquí, gracias Lupita Cruz, gracias, gracias, dice Lupita Pérez, por Dios ya, dice Lupita Pérez, dice, por Dios ya, váyanse de aquí, todos esos seres malignos, por el amor de Dios, que se vayan todos esos seres malignos, a ver si no se me corta chicas, porque me estaba hablando Ana Karen, Patricia Barragán, dice, yo escuché que, ahora, creo, vas a salir, salir de vacaciones, dice, Noemí, vas a salir de vacaciones, en este verano, pues, todavía no sabemos, este, mi chula, todavía no sabemos, porque, ya ven que les, dije el otro día, que teníamos, pues, otros, otros, planecitos, y, y, este, ya saben que cuando yo, soy de las personas, que me propongo hacer, mis planes, tengo otras cosas, más importantes, este, otras metas, más importantes, que quiero, entonces, no estoy segura, estoy tratando, de ahorrar, lo que más pueda, porque si quiero, pues, quiero hacer unas cositas, no sé, pero, no sé, de repente, que nos algo, lo que hemos, no estoy segura, primeramente, Dios, vamos a ver, que Dios nos pone, en nuestro camino, este, estos meses, que faltan, y ya, después Dios dirá, ver qué, qué será bueno, para nosotros, pero, por lo pronto, ahorita, no hemos hablado, de eso, porque les digo, tengo otros planecitos, pero, primeramente, Dios, ya llegándose, a ver qué Dios quiere, dice, Jessy Lubia, dice, hola Noemi, tengo una pregunta, yo estoy, yo, también estoy pasando, por problemas familiares, y a veces, me siento, me siento mal, porque, a veces, ni buscan, a mis, a veces, me buscan a mis hijas, que, consejos, me les das, uh, amiga, pues, qué le puedo decir, póngase a orar, por las personas, es lo único, que le puedo decir, póngase a orar, y hacerse, como lobo dicen, hacer lomo, porque, yo, la verdad, como les acabo de decir, no se puede, con el enemigo, no puede uno, y, aunque le duela, aunque uno le duela a sus hijas, pero, pues, yo sé que ellas las lastiman mucho, y les duele también bastante, pero, 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 qué tiene, yo, ya, ya les digo a mis hijas, ustedes, háganse oídos sordos, hijas, ustedes, háganse oídos sordos, porque sé que ellas también las lastiman, pero, yo, como mujer, como madre, tengo que, eh, darles un buen consejo, no un mal consejo, como de también dañar a esas personas, no, les digo, no hijas, ustedes, no caigan, en el, no caigan con el enemigo, tienen que ser mejor, tienen que, que ser mejores, no darle el gusto, a los mujeres, a los mujeres, a los mujeres, a los mujeres, y ustedes, como saben, que el, que el mensaje, hay mucha gente, que hace controversia, inventa cosas, para hacer un zafarrancho, para hacer un zafarrancho, por, por, para inventar, para poder hacer cosas, imagínense ustedes, como no les cae en el cerebro eso, ay, por Dios, no, no, no me cabe en la cabeza, como, eh, no saben, que hay mucha gente, que inventa cosas, para hacer controversia, y tener, eh, un contenido activo, no, aquí en esta casa, todos, 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 mis hijas, y todos, tienen todos bloqueados, porque, porque no queremos tener problemas, con nadie, no queremos tener problemas, con nadie, eh, si quieren hablar de mentiras, y digan todo lo que quieran de nosotros, que hablen, ya, ya, ni mis hijas, están para caer en el fuego de ellos, ni tampoco yo, nadie, yo ya les dije, ustedes háganse oídos sordos, mijas, porque si no, ustedes al rato también van a andar con el enemigo bien metido, y en realidad no queremos nosotros a esta, estamos viviendo muy a gusto, y nos Dios nos está bendiciendo de una buena manera, como para reírle la gracia al chamuco, no tiene caso, no tiene caso, en realidad no tiene caso, la gente que está aquí, no está por su, exactamente, Lupita, así es, ay, ¿saben qué? ya hay que no hablar de eso, porque aquí, ufule, las culebras, les digo que con el enemigo no se puede, no, hombre, no se puede, ufule, y el enemigo le quiere ganar a todo, y quiere que le den la razón, y quiere que a fuerzas hagan lo que, lo que ellas están diciendo, y quieren a fuerza sacar, meterse en vidas, no chicas, ni les contesten ustedes a esas personas, no tiene caso, no tiene caso hacerles importancia a esas personas que están haciendo esos comentarios, no tiene caso hacerles importancia a esas personas que están haciendo esos comentarios, no tiene caso seguir este, pues dice que de qué se perdió, no saben qué, mejor hay que platicar de otra cosa, o cortamos el en vivo, porque, uf no, qué barbaridad, pura culebra venenosa, a ver, díganme, hay que platicar algo bonito, hay que no darle importancia al enemigo, chicas, hay que no darle importancia al enemigo, porque pues no tiene caso, nosotros no, no somos ese tipo de personas, para qué, las que están conmigo, este, recuerden que tienen que estar, este, con, con las ganas de aprender algo, de ser alguien diferente, yo no me voy a aplastar aquí para darles, este, darles hablando de otras personas, que no tienen, bueno, ni, ni importancia en mi vida, no tiene caso, por eso miren, ando bien activa, ya con mi ropa de ejercicio, bien puesta, queriendo hacer muchas cosas buenas, y todas esas que están aquí, por eso, pues váyanse, les digo que suelten la nalga, y la denso, dice Carol Jares, dice, si no lo leo, digas, no los estoy leyendo, que no le ha, si, mejor, mejor lo voy a leer, mejor hay que seguir con la plática, de que, hay que hacer cosas buenas, en esta vida, para que Dios nos bendiga, con cosas buenas, dicen, dicen, que cuando uno obra bien, bien le va, cuando uno obra mal, se le pudre el tamal, se le pudre el tamal, o se le pudre el animal, yo no sé cómo se dice, pero, eso lo tengo bien claro, y yo gracias a Dios, Dios me ha bendecido bastante, y ustedes han visto, tengo mi trabajito, tengo, todos trabajamos bien a gusto, mis hijas trabajan también, todos trabajamos, mi chinita, porque pues obviamente va a la escuela, pero estamos bien tranquila, nosotros a gusto, disfrutando día a día, como familia, y, y pues no tiene caso, estarme comiendo la carne ajena, o, o comiéndome al humano, no chicas, yo, no tengo necesidad, tengo muchas cosas buenas, en que, entretenerme, como para estar este, en otras cosas, así que pues, las que estén de buen corazón, aquí queden, si digas que no, como les digo, posten un canalito, donde les transmitan cosas, que ustedes les gustan, porque no, no tiene caso, no pienso yo este, seguir con todo este mito tengo, dice, María Montero, dice, déjalas que hagan, que hagan, soya con su propio veneno, hacen eso, porque, miran que están bien, y ha sabido salir adelante, exactamente, dicen que el enemigo, no puede ver una persona feliz, porque como ella, esa persona no es feliz, no quiere ver otra persona feliz, pero por eso les digo, que hay que orar, hay que seguir orando, pidiéndole a Dios, mucho por esas personas, para que, pues Dios les mande paz, imagínense, yo les digo ahorita, este, prometo esto, y al ratito, yo misma, me, me, me quito mi, mi promesa, y voy y de vuelta, va a decir el padre, bueno, pues esta tara chiflada, cada rato con sus mismas historias, no, pues ya, ya ni para pararme, yo tengo que a confesarme, no chicas, eso no está bien, no está bien, hay que ser, hay que ser astutas, y no callen el, no callen el, con el enemigo, malo, porque está cañón, porque está cañón, como quiera, mientras uno esté a gusto, y tranquilo, que el mundo ruede, como quiera, siempre van a hablar de mí, la gente que habla de mí, es porque les, les, todavía les soy importante, para esas personas, todavía soy importante, y yo no sé de dónde salió esa gente, yo no sé de dónde salió esa gente, que anda aquí, oh my goodness, qué barbaridad, ya salieron acá, las psicólogas, ya salieron las psicólogas, imagínense ustedes, hasta psicólogas, me salieron acá unas, qué barbaridad, no, pues guau, se soltó la, se soltaron las culebras venenosas, dice, dice, Lupita Cruz, dice, exacto, Noemi, qué bien te admiro, gracias, gracias mi Lupita, no, yo ya sé que ustedes, también, y es que, no tiene caso, no tiene caso, seguirles el, el mitote, ya saben, a esas personas enfermas, gracias a Dios, cuando uno tiene su conciencia limpia, no tiene necesidad de estar, de estar este, siguiéndole el juego al, al chancludo, al enemigo, no, imagínense ustedes, yo, tú crees que yo me voy a, este, entretener en cosas que no, no me van a aportar, ufule, ni necesidad, tengo, tengo mucho que hacer, chicas, como para estar este, como para estar, metiéndome en vidas ajenas, no, y yo sé que hay mucha cola, que pise para todos, pero no, no tiene caso, Isabel Hernández, dice, ya no hagas caso, no, caes en su juego, bendiciones para ti, eres una, chingona, gracias amiga, gracias, gracias, Isabel Hernández, gracias Lupita, así es, así es, mis chicas, el corin, así es, mis chicas, del corin, por ahí les voy a, este, grabar al rato el video, les digo, de la decoración, para que no me vayan a, este, a dejar de ir a ver el video, para que miren, y se inspire, se inspire en cómo decorar, si es que decoran, y si no, pues de todas maneras, disfrutan el videíto, chicas, y ahí me dejan su like, me dejan su like, dice Lupita Cruz, dice, mami, somos más las que te queremos, y apoyamos, así que no, estamos equivocadas, eso es, se nota, gracias Lupita, gracias Lupita, yo sé, Isabel, tú sí sabes, dice López, López, dice Isabel, tú sí sabes, no, a mí, era bueno, paz, sí, sí, no voy a, no, no más, no dejo, no voy a dejar que nadie me robe mi paz, no voy a dejar, porque cuando uno hace una promesa, y la haces de corazón, hay que cumplirla, no de los dientes para afuera, hay que cumplirla, yo la verdad, por lo menos lo que he prometido, he cumplido, hasta ahorita, y, y no voy a dejar, como usted dice a mí, a que me roben mi paz, no más, lo que sí, pues sí me duele, da que se metan con mis hijas, pero no, ya comprendí, que el único que debe de, de, de encargarse de eso, es Dios, y él es el único, el único, el único, el único, y el único, que nos puede salvar, y a mí eso es lo que me interesa, él, lo que no, así que pues, sin modo, y usted como sabe, que dice, que esa persona, dice la verdad, ay no, ya ni, bueno, ya ni escriban, no escriban, no escriban, culebras, si se están pensando, que les voy, ya ni les voy a leer, ya ni escriban, ya ni escriban, si no me creen, si no me creen, si no me creen, si no me creen, si yo no estoy, ni para que me creen, ya mí, lo único, que me tiene que creer, lo que yo estoy diciendo, es Dios, y con el único, que voy a quedar bien, es con Dios, contigo, no voy a quedar bien, con esa que me comentó, no voy a quedar bien, yo con el que voy a quedar bien, es con Dios, así que, él es el único, que me puede juzgar, no nadie más, nadie, ni yo para juzgar, ni para juzgarme a mí, así que pues, crean lo que tengan que creer, hagan lo que tengan que hacer, si no me quieren, no me miren, no me miren, y punto, punto se acabó, punto y se acabó, pero el problema es que, bueno, hay gente que no me quiere, y yo sé que, miren, hasta en las redes sociales, gente que me odia, que me odia, que no me quiere, gente misma, mi propia gente, y me van y me miran al Facebook, buscan a mis hijas, con otras, las buscan, las andan buscando, en las redes sociales, se puede ver quién te ve, quién no te ve, quién, quién, todo se ve ya, y nos andan buscando a todos, entonces, ¿cuándo está pues el otro? Todo eso que dicen, ¿por qué nos buscan si no nos quieren? ¿Por qué nos buscan si no nos? Y son las primeras personas que se meten a ver nuestras historias, nuestras vistas, y yo sé que me miran mis videos, yo sé que miran mis videos, porque alguien bien cercano me dijo que miran mis videos, no me quieren, pero me miran, ¿por qué me miran si no me quieren? Les da chile, ver mi felicidad, eso es lo que les da, chile, ver mi felicidad, y ese es el problema, que mi felicidad no las deja ser felices a esas personas, no más, entonces, cuando yo no quiero a alguien, yo ni la busco, bueno, ni, ni siquiera para meterme a ver, yo hay personas que yo ni miro, porque no me interesa su vida, no me interesa, ni mucho menos hacerle un comentario, no me interesa, para nada, ¿tú crees que yo voy a buscarlas? Hasta picar a mis hijas como a mis amistades, ¿para qué? Si no nos quieren, ¿para qué? ¿para qué nos buscan? Eso es lo que les digo, el enemigo trabaja y tiene doble cara, el enemigo trabaja con doble cara, se pone su máscara de hipocresía, el enemigo, y ya después, este, aparentemente quiere ser otra persona ante el mundo, entonces, trabaja de muchas formas, y uno tiene que ser bien, bien este, uno, como mujer, como ser humano, como personas, tenemos que ser más inteligentes que el enemigo, porque pues, si no, ¿cómo nos vamos a salvar? De toda la maldad, ¿cómo? Siguiendo, siguiendo la misma historia, y siendo la, la misma persona siempre, pues no, no me pasa, entonces, yo sé, yo sé que hay muchas personas que no me quieren, pero hasta me van y me miran, me miran, y son las primeritas que se meten y digo, oh Dios mío, cómo me aman, y me dicen que no me quieren, imagínense ustedes, no hombre, qué barbaridad, pues yo no me puedo esconder, porque pues mis redes sociales, las que tengo son públicas, entonces, si yo debiera algo, o algo pasar en mi vida, pues, ni tuviera nada, ni el canal chicas, ni el canal tuviera, imagínense ustedes, si yo debiera algo, y si me estuviera escondiendo de algo, ni canal tuviera, acabar pronto, con eso les digo todo, imagínense ustedes, las barbaridades, ni pública sería, ni redes sociales tendría tampoco, así que pues, ahí se los dejo, se los dejo para que ustedes vean, entonces, pues así es la cosa, dice, dice Elizabeth Reyes, dice, no hagas paso de las culebras, venenosas son, mierda, úsala de, abono, para seguir, echándole a mis plantitas, ¿verdad? Se las voy a echar a mis plantitas, para ver si se producen más, amiga, hay que echárselas a mis plantas, todo ese veneno, esa mierda, a ver si les produce más, dicen que echándole la ceniza, y cagada de los animales, ahí a los, a las plantas, dicen que producen más, vamos a ver si es cierto, dice, usted, dice, Jacqueline Tobar, dice usted, es una dama, mi señora, bonita, no llore, no le dé gusto, saludos, sus, sus hijas, si Lupita Cruz, exactamente eso que le estás diciendo a Irene, exactamente eso que tú le estás diciendo a Irene, exactamente eso es la verdad, eso es la verdad, chicas, pues dejen su like, dejen su like, no sean malitas, pónganle ahí un dedito arriba, ya que están aquí bien, mis toteras, busquen, déjenme su like, dice María Rosales, dice, señora Noemí, la envidia siempre ha, es, dice, existido, porque muchas, 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 este, póngase mucha mantequilla, para que se le, resbale todo lo malo, que les deseen, ustedes, con Dios, quien contra ustedes, amén, 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 usted sí de Dios, hablando más de nosotros, gracias amiga, gloria a Dios, exactamente, luna, luna, exactamente, muy cierto, cuando uno es feliz, se refleja la felicidad, y cuando uno, no es feliz, luego, luego se refleja, en el, en el rostro de uno, exactamente, dijo toda la verdad, cuando uno es feliz, aunque uno quiera tapar, se le nota uno, en el reflejo, y cuando uno no es feliz, se le nota, yo ando como bala, le hago aquí, le hago ahí, y ahí, uf, le si me vienen cuando, yo no crean que grabo todo el día, y a veces ni grabo, no hombre, a veces hasta pongo mi música, ya tenemos la música, yo no sé si ustedes fueron a ver mis, las que me siguen en Instagram, no sé si fueron a ver mis historias, que teníamos la música afuera, ponemos la música al aire libre, aquí nadie nos dice nada, el niño anda aquí alrededor, yo con mis plantas, gozando nuestra tarde, este, respiras aire puro, respiras este, cosa buena, este, gracias a Dios, las personas que tenemos aquí, a nuestros alrededores, son muy buenas personas, personas que también, son personas que, que pues van mucho a la iglesia, que están también muy entregadas, y, y yo solo, Dios sabe por qué nos mandó esas personas, aquí, a nuestro lado, yo pienso, que Dios nunca se equivoca, cuando, te va a mandar algo bueno, por eso les digo, hay que obrar bien, para que bien te vaya, Dios me mandó personas buenas, también aquí alrededor, y sé que, que pues, estamos tranquilos, porque, nadie nos metemos con nadie, yo me la paso allá afuera, también bien a gusto, todos bien, tranquilos, y vivimos felices, gracias a Dios, estamos tranquilos, no somos perfectos, y nunca voy a decir que soy perfecta, pero, trato de ser mejor, cada día, con, con todo lo que venga, o lo que vaya, trato de ser mejor, de ser una buena persona, y, y eso es lo que me ayuda a mí, lo que me ayuda a mí, cuando yo ya no puedo con una cosa, digo Dios, te entrego esto a ti, porque yo ya no puedo, yo no puedo con esta, con estas personas, no puedo con esto, y, y solo Dios se debe encargar, Él es el único que puede juzgarme, a Él es el único que le puedo, este, entregar mis cosas, nadie más, y yo no soy nadie, para también estar, este, como les digo, señalando, este, personas ajenas, porque, tengo que ser mejor, mucho mejor en esta vida, y no se trata de hacerle el mal a nadie, todos pasamos por momentos, y todos tenemos que orar por todos, para que seamos mejores en esta vida, tenemos que tener un paso, este, una, un, como les dijera, tenemos que pensar en un paso bueno, para que Dios pueda bendecir, lo que estamos haciendo, como queremos ver la bendición, si no estamos obrando bien, como, dice, pita amores, dice, muy buenas tardes, amiga noemi, llegando al en vivo, buenas tardes, pita amores, saludos, amiga chula, bueno, pero si entonces, ya ni te voy a leer, ni te voy a leer, culebra, venenosa, no te voy a leer, dice, felicidades, dice, si lo que tú digas, pues, ufule, ufule, dice Rosa, Romero, dice Noemi, nos vemos, porque yo aquí, de Fetefi, dice, gracias, amiga, está bien, saludos, dice Yanet, felicidades, feliz, exactamente, dicen que con la, así es, amigas, así es, y poner importancia, a esa gente, bueno, pues yo creo que las voy a dejar, porque pues miren, yo veo que con el enemigo no podemos, y es imposible, aunque nosotros seamos, estemos tranquilas aquí, ya ven, ya ven, donde no caerá la, la mosca en la leche, donde no caerá la, la mosca en la leche, ya sabrán, aunque estemos tranquilas aquí, platicando, siempre se cae la, la mosca en la leche, así que mejor otro día platicamos, y que todas esas personas que, pues que traen, el alma podrida, que les bendiga a Dios, y a nosotros que no nos olvide, dice Pita, amores, dice amigas, somos malas que te queremos a ti, y familia, no hagas caso de los malos comentarios, gracias amigas, si es feliz, si así es mi chula, así mérito es, dice Melisa Hernández, dice hola, dice Alex Ávila, dice, hola señora Noemí, saludos y bendiciones, hola Alex, hola Alex Ávila, saludos amiga, bueno mis chulas, las dejo, que pasen una feliz tarde, mejor otro día platicamos, porque oh my goodness, ni para qué, ni para qué meterse, no Lupita, no, mejor otro día, mejor otro día, hacemos una en vivo, y platicamos tranquilas, porque las culebras, andan bien destruidas, bien destructoras, jajajajaja, andan bien enojadas, andan bien estreñidas, andan bien estreñidas, las culebras venenosas, así que mejor, hay que otro día, mejor hacer una en vivo, que se les pase su corajito, y que se tranquilicen, que se pongan a meditar, su coraje, mejor, este, otro día les voy a hacer una en vivo, y que Dios me las cuide, me las proteja, y me las bendiga, y a mí que no me olvide, y hay que seguir orando, unas por otras, para que, haya paz en este mundo, para que haya paz en el mundo entero, y que, y las que no, pues que sigan su, que sigan en su juego, que sigan con su mitote, dice, no lo cortes amiga, no les, les gusto, sí amiga, pero es que ya ve que de allí, se agarran, y pues, ay, yo para estar, viviando con gente, enferma, como que no, les digo que ando bien activa, ya quiero ver mis conejos, en mi mesa, bien bonitos, bien acomodaditos, y es que hay muchas personas, que a veces, este, te critican, porque hay personas, que no tienen la capacidad, que tienes tú, para hacer, y para, no se sienten capaces, y no pueden ver, la capacidad de otras personas, así que a veces, eso también, también les, este, les molesta, y pues yo, la verdad, no, no me siento tan capaz, pero si, trato, de hacer cosas, que realmente, me puedan, entretener, y, y ser feliz, no cosas, que no me ayuden, así que las dejo, mis chulas, mejor, dice, dice, felicita Sánchez, dice, deseo de corazón, lo mejor para ti, y tu familia, pero, gracias amigas, Lupita, la reviste, dice, cuatro, exactamente, Lupita, Larios, bueno, mi chula, las dejo, creo que, mejor, otro día, platicamos, con, que ya, esas, pulebritas, anden medias tranquilas, como quiera, yo se pues, que si me van a venir a ver, ya las conozco, aquí las tengo, cada rato, tire y tire, y pique y pique, pero no me quieren, así que otro día, nos vemos, que ya se les, que se les baje un poquito, su rabia, y como les digo, las que quieran estar aquí, gracias, y las que no, de todas maneras, gracias, gracias por verme, porque como quiera, me miran, y eso es lo bueno, que me miren, me dan más, más, este, más vistas, aunque no me quieren, pero aquí están, me dan vistas, exacto, dice, patricia, barragán, dice, eso que no son, tus seguidoras, entonces, que hacen aquí, pues, pues, es cierto, pues, dice, le dice, patricia, dice, pita, amores, dice, amiga, tú sigue adelante, este, estás bella, y, con cuerpo, con cuerpazo, que les da, infarto, trato, pues, sí, les digo, que hay gente, que no puede ver, no puede hacer, pero tampoco puede ver, lo que uno, uno como persona, trata, porque no es fácil, no es fácil, pero como les digo, a mí no me gusta quedarme en el trato, a mí me gusta, intentar, estar, y, y yo digo, si, si esta, si esta puede, yo también puedo, y hay gente que se siente, no puede, y no puede ver otra persona así, salir, entonces, las dejo, porque hasta el teléfono se me va a descargar, y no quiero que el en vivo quede así como colgando, y todas esas culebritas venenosas, que me van a dejar un comentario malo, las voy a cortar, las voy a bloquear, así me voy a dar cuenta de las personas que realmente me quieren, y las que me odian, las voy a bloquear, y si sacan cuentas falsas, las voy a bloquear, así que, ni tomen su tiempo, en andar, dejando sus, sus falsos comentarios horribles, porque las voy a bloquear, y así me voy a dar cuenta realmente, las que somos, somos, las que estamos, estamos, y las que no, patitas, para cuando son, las voy a sacar de mi canal, porque solamente de esa manera, voy a poderme dar cuenta, las personas que realmente me quieren, y las personas que realmente están aquí de corazón, y como les vuelvo a repetir, gracias a todas esas personas, que me mandaron un mensajito, gracias, se los agradezco de todo corazón, porque sé que, que me lo hicieron de corazón, así que las dejo mis chulas, porque, aquí le voy a dar a todo lo que da, ya terminé de doblar la ropa, no era mucha, y quiero hacerles el video de la decoración, pues, eso es lo que quiero, para hacérselas, y este, compartírselos ahora en la semana, ahí dejen su comentario, y les digo las que no, levanten su nalga, y vayan a buscar el chisme, que Dios me las bendiga, me las proteja, me las cuide, y que de mí no se olvide, que Dios me las cuide, siempre las quiero, y, gracias por estar aquí.